Por lo tanto seguramente habrá zonas que nos van a pedir un poquito más de profundidad porque una vez que tengamos estos dos puntos veremos que la sombra pues a lo mejor se nos ha quedado muy oscura en la parte oscura o a lo mejor muy planita y necesitamos profundizar un poquito más la sombra en esa parte oscura. Y a lo mejor nos damos cuenta que en la zona iluminada que si acentuamos un poquito más con algún tono medio de la parte de sombra podemos generar muchísima más profundidad y generar más contraste hacia la luz ya que tendremos un punto más oscuro ahí y nos favorecerá para generar más contraste. Tenemos que tener en cuenta que no funciona de manera aislada la piel ni ningún otro elemento. Es cierto que aunque yo lo esté separando de una manera muy evidente entre el brazo izquierdo y el brazo derecho lo que quiere decir es que en el brazo que tiene la garra en ese brazo derecho vamos a tener una serie de luces y una serie de tonos medios y de sombra pero que sí que podremos generar algún tono de medio más oscuro con los tonos medios que teníamos de la parte de sombra.